La estrella Señoras y señores, esto es la estrella de los maestros Vicente y Roberto Elizalde, para ti La estrella La estrella Fusión Carnaval La estrella La estrella Y saludando con este gran tema, a toda la familia carnavalera, de parte de los amigos de Orquesta Estrella, para ti Fusión Carnaval Fusión Carnaval Fusión Carnaval Fusión Carnaval Fusión Carnaval Fusión Carnaval